¡Buenos días chavales! ¿Cómo estamos? ¡Yo estoy bien! ¡Gracias! ¡Es domingo! ¡Domingo! Está todo súper callado No hay nada de tráfico Bueno, son las 8 No hay nada de tráfico Se nota que hoy es día de fiesta Que ayer fue Día de la fiesta nacional Y que alguno Debía de hacer tarde por la noche Perfecto Con la calma, ni siquiera Escuchando música, oyendo los pajaritos Siete horas Por delante Y Bueno Ayer llamé para Reservar para hoy, me dijeron que no Que no podía ser, pero me pasaron Otro teléfono, al otro teléfono llamé Y en el otro teléfono me dijeron que sí Con lo cual, oye Todo esto en francés, por supuesto Mi francés Pero entendiendo lo que me decían Pesa, tío De puta madre, ¿no? Joder, hace un mes que estás por aquí Y te has apañado Que seguro que llamo a otro sitio Y no me entero de nada Pero ayer eché dos llamadas Oye Para que me dijeran que no Para que me dieran el otro número del otro sitio Para que llamara al otro sitio Y quedara para hoy Oye Pensé Ole tú Ole tú Yo me refiero, ¿no? Así que bueno Si todo va bien No pasa nada Llego a la hora Vuelvo a llamar Que me dijo Cuando estés aquí Me llamas y alguien te vendrá a buscar Vale Voy a la habitación Y me da tiempo A pegarme Una Duchilla Y Me acerco a ver el partido ¿No? Porque hoy es la final Habrá que ir a verla Voy con Francia, ¿eh? Por eso Y Guay No sé El día pinta bien Estoy súper descansado Estoy a tope Ayer me fui pronto a dormir Así que No me puedo quejar Ayer no lo dije Hablé de los pinos Y De este olor de pino De cerca de la costa Bueno Pues que sepáis Que este es el departamento De las landas Que es la zona Que pilla hasta el Sur de Francia Pirineo Y a la costa Atlántica Y en mi opinión Solo mi opinión Personal De todo lo que he visto De Francia Claro No he cruzado la parte De los Alpes Porque si no Seguramente la parte De los Alpes Pero bueno De lo que yo he visto Vale Esta es mi parte preferida Me gusta Me gusta por el olor Me gusta por las vistas Me encantan los pinos Los bosques Y me parece una zona Súper agradable Y preciosa Y eso que no He llegado al mar Porque si no ya Queridos amigos 20 minutitos Para llegar Las ganas que tengo No las puedo transmitir Pero son muchas No he comido aún Son las 3 menos 5 Y Tampoco tengo a mí La verdad Tengo sed Pero me he quedado sin agua Hace nada Bueno Hace nada No Hace Cuando me quedaban 50 y pico minutos He hecho así Y he pesado No Pero bueno Como era una hora Pues ya está Pero Ha sido un largo día Largo Largo He empezado a las 8 y cuarto Y he llegado a las 3 y cuarto 35 kilómetros 5 mil metros por hora Seguramente más Porque Me he metido por una zona Porque me cansaba De ir por carretera Al lado de la autovía Muchísimo calor Y Se notaba más calor Subiendo del asfalto No había ni una sombra Entonces He visto que Había una ruta Un pelín más corta Por Por Atravesando el bosque Y Ha sido un error total Porque en esta zona No sé si alguno lo sabe Si no ya os lo explico yo La tierra es arenosa ¿Vale? Porque está cerca de la costa Y es todo como de una especie De arena grisácea Y cuando me metí a andar por el campo El primer Trozo estaba bien Y cuando ya Estaba en una zona En la que Como para dar la vuelta Como que no Pues aquello Empezaba a ser arena Y arena Arena Y arena Y cultivos Y arena un poco más dura Si estaba mojada Si no arena Y claro Os imaginaréis Que con 15 kilos A la espalda Caminando por zonas de arena En la que se te hunde el pie Pues me ha costado la vida Ir avanzando Entonces Bueno Pues he perdido Un poco más de tiempo Así que Supongo que lo que Habría ganado antes Porque aunque de normal Con las 5 kilómetros por hora Suele andar un poquito más rápido Pues lo he perdido después Pero bueno Vamos Que al final Pues me ha salido Eso clavado He llegado Llamo a la mujer Me ha venido a buscar Me ha traído ella aquí en coche Y luego Me apetece ir a ver el fútbol Evidentemente Pero es que Donde estoy Que está a las afueras Está a 2 kilómetros del centro Que es el único sitio Donde hay un bar Así que he tenido que andarme Los 2 kilómetros de ida Me pillo una pisa Y me he vuelto a venir para aquí Y ahora Algunos estarán pensando Hostia Hace cara de cansado Pues lo estoy Lo estoy Estoy muy cansado Porque han sido las 7 horas del tirón He comido cuando llegué aquí Y es que ha sido eso Llegar, comer, ducharme Lavar la ropa Cambiarme Y marcharme Entonces es que no le he dado Tregua al cuerpo Y encima Cuando llega al bar Está petado Y me ha tocado ver el partido de pie O sea que vamos Casi que cuando he llegado Y me sentado aquí a cenar Ha sido el momento del día De Oh por fin Y ahora sí Estoy medio sobado ya Son las 9 menos algo Y acabo de montar el vídeo Y me voy a sobar Como un niño pequeño ¿Vale? Con vuestro permiso Mañana Que es lunes A tope Acaba de pasar un feliz domingo Disfrutad los franceses De la celebración Y mañana Más y mejor Good morning guys How are you I'm very good Thank you Today is so quiet It's Sunday And it's 8 In the morning So probably Everyone is sleeping Because yesterday It was the National day So maybe Some people Went to bed A bit later Than usually And today The roads Are Empty One car Coming Yesterday I didn't tell you But In the afternoon I called to a Place To book a room For today And they told me That it was not possible For today But they gave me Another phone number And I called to the other phone number And the other They say Yes All this In French So Well My French But They were Speaking French And Yeah I thought After the two Conversations Man Yeah You did it After one month here Of course My French is shit But I could understand More or less What they Told me And Yeah I booked my room For today Probably If I have to go To other place Today I won't understand Anything But Yeah Yesterday Two different People And I understood Amazing I felt Very proud Of me So Today I've got seven hours But hopefully I will arrive on time To the Room I just want to have A quick shower And go To the bar To watch The Final Of the World Cup I'm going with France Today And Yeah That's the idea Everything looks fine I didn't told you yesterday But This is the Lander's Department Which is the area That goes To the Pyrenees To the south of the country And To the Atlantic coast Okay And in my Personal opinion All the In all the parts That I've seen From France I didn't go to the Alps Because Otherwise Probably The Alps Would be My favorite Area But In all the Areas that I've seen This is my favorite One I love the smell The trees The forest With the pine trees And I didn't arrive To the sea Because Otherwise I will be crying Of happiness My friends I'm 20 minutes away And I really want To arrive today Is 5 Minutes To 3 And I didn't Have lunch Yet But To be honest I'm not hungry I'm thirsty And I don't have Water I finished With it When I was One hour Away And I was No But Yeah Only One hour I can go With that But Yet Today It has been Very hot Hard day But I'm arriving So No complaints I Started this morning At Quarter past Eight And I arrived here At Quarter past Three Five Kilometres Per hour 35 Kilometres Usually I walk a bit Faster Than that But In the last Two hours Or last One and a half Hours I took a different route Because it was Just a bit shorter This route Went through the Forest And I thought Oh maybe it's a good idea And I started to walk through there But I don't know if you know But if you don't know I'm gonna tell you In this area Because it's close to the coast The ground Is Sun This gray sun And at the beginning Of the path Was okay But after I don't know Twenty minutes I started to see the sun And I thought Oh Let's continue But Sun And sun And sun And in some parts Where There were crops And it was Wet It was a bit better But In all the other areas You know How difficult It is To walk On the sun And when you have Fifteen kilograms On your back Even more So I spend More time Walking the last part Than All Not all the other Part of the wall But If I Had One hour And One and a half hours I spent One hour and forty Something minutes Because it was Very difficult To walk And I got Very tired In that part So And finally I arrived here I found the Lady She came to Pick me up She Brought me to here With the car But the problem Is that This Is Two kilometers Away From the center Of the town And the Only bar To watch the football Is in the center So I arrived here I had my lunch I had a shower I washed my clothes And Then I changed my clothes And I went to the center I didn't have time To rest And I watched the football And because I arrived a bit late And It was Of course Very busy I had to stay Standing up And Finally I didn't finish the match Because I knew that France was gonna Win So I ordered a pizza I took it And I Came back And then After my dinner Is when I Stopped Finally And now Is Carter to nine And Maybe you're thinking Oh Because my face I know This man Is tired I am Tired I am tired I just want to Finish The video And I will go to bed Tomorrow is Monday And tomorrow morning I'll be on fire But now I just need to sleep Enjoy the rest of the Sunday French people Enjoy the party After the match And tomorrow More And better And the future I will goodbye